El gobierno de los Estados Unidos entregó un donativo de 120 mil dólares en ayuda de emergencia para los salvadoreños afectados por la tormenta tropical Amanda. El donativo se dividirá en dos partes. La primera consiste en 20 mil dólares para la alcaldía de San Salvador, mientras que la segunda será coordinada por la Dirección General de Protección Civil y será distribuida a través de Save the Children en los municipios más afectados por la tormenta. Así que nuestro plan es tratar de seguir hablando con el gobierno, tratar de seguir hablando con los alcaldes municipales, hablar con las ONGs y tratar de coordinar estos esfuerzos para poder ayudar a la gente. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, detalló el panorama del municipio capitalino tras el paso de la tormenta Amanda. Para la gente de San Salvador, que así como somos el municipio que está siendo más agobiado y más golpeado por el COVID-19, también desafortunadamente somos el municipio que más ha sido golpeado por los estragos que han causado las lluvias en los últimos días. Son miles de familias que han tenido viviendas dañadas en San Salvador, cientos que han sufrido pérdidas totales. En algunos casos, incluso hasta el terreno donde estaba la casa se ha ido con las correntadas. Nosotros tenemos contabilizados siete fallecidos y dos personas desaparecidas que seguramente van a resultar siendo fallecidos también. Por su parte, el ministro de Gobernación, Mario Durán, aprovechó la oportunidad para invitar a los diputados de la Asamblea Legislativa a sumar esfuerzos de ayuda. Y es por eso el llamado también que se hace el día de ahora, ¿verdad? A los diputados de la Asamblea Legislativa a que se sumen a este esfuerzo porque nosotros tenemos dos manos, pero juntos vamos a hacer miles y miles de manos. Así que ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que realizar y a ellos se tienen que sumar todos los partidos políticos y dejar de una buena vez las ideologías a un lado. Los paquetes incluyen kits de higiene, agua, colchonetas y frazadas para atender las necesidades inmediatas de más de 1.500 personas que están resguardadas en albergues.